El coronavirus hoy es una pandemia, se denomina pandemia porque un gran porcentaje de los países del mundo tienen episodios o tienen enfermedades por este virus. ¿Por qué se propaga tanto? Porque es un virus muy especial, altamente agresivo y que tiene una característica muy importante, que sobrevive en las superficies, sobrevive sobre los elementos más tiempo de lo que hacían otros tipos de virus. ¿Qué podemos hacer en esas horas? ¿Cómo se puede matar? Bueno, necesitamos soldados contra este virus y los soldados somos las personas. Si el virus lo tengo yo y me quedo en mi casa y no lo transmito a otra persona y a lo largo de la cuarentena de 15 días mi cuerpo generó anticuerpo y lo destruyó, él no puede saltar a otra persona. Por eso es importante estos 14 días. Estos 14 días son fundamentales. Hagamos un ejemplo simple. Yo viajé a España, me tomé vacaciones, cuando llego a Argentina, llego a San Luis, decido que estoy bien, que no tengo síntomas, que para qué me voy a quedar haciendo 15 días en mi casa aburrido. Invito a mis amigos a tomar un café. ¿De acuerdo? Vamos a tomar un café, los saludo, les doy un beso como es nuestra costumbre, les doy las manos, nos sentamos a tomar un café. De nosotros 4, 5, 10 amigos que tenía yo tomando un café, 8 van a ser asintomáticos. Yo le transmití mi virus a los 10. 8 van a ser asintomáticos. O sea, ¿qué significa eso? No van a tener fiebre, no van a tener dolor de la garganta, no van a tener dolor atrás de los ojos, pero sí van a transmitir esos virus al resto de sus familias. De los otros dos, uno posiblemente tenga síntomas, tenga fiebre, dolor de la garganta, dolor retroexternal, le falte el aire y puede requerir tener que ir al hospital, por lo menos para que le aporten oxígeno. Y otro puede, aparte de estos síntomas, estar grave. Supongamos por un momento que en el hospital hay una sola cama. Mi negligencia hizo que de los dos que necesitamos la cama, uno no la vaya a tener. Ese es el sentido de la cuarentena, ser solidario. Doctor, y otra pregunta que le voy a hacer con respecto al ibuprofeno que dicen que puede ser negativo. Con el ibuprofeno hay discusión. Bueno, perfecto, si tenemos discusión, no tenemos miedo, hay otros medicamentos que podemos tomar para bajar la temperatura, desde medidas físicas hasta medicamentos por vio oral. Pero, a ver, es más fácil, tenemos un número de teléfono, tenemos el 107. Si tenemos síntomas, pensamos que tenemos coronavirus, llamamos y un profesional nos va a indicar cuáles son las medidas que tenemos que ir tomando. ¿Qué es lo que se hace con el ibuprofeno?